Muy buenas tardes a todos, un gran saludo de parte de Dr. Bitcoin B desde la Ciudad de Panamá. Vamos a analizar la dinámica reciente de precios que estamos teniendo. Hemos tenido unos puntos de inflexión bastante claros en los gráficos y que nos están de alguna manera delimitando el rango de acción que tenemos para Bitcoin. Justo en un momento clave en el cual luego de la negativa de la autorización para la emisión del ETF de Romano Winkerbos semana pasada estamos teniendo ahorita una importante discusión sobre la posibilidad de ocurrencia de un hard fork en la cadena de bloques producto de la divergencia de criterios de los grupos que están ahorita en discusión de acuerdo a encontrar una solución para la escalabilidad de los bloques y la agilización del procesamiento transaccional. Entonces, hoy en la tarde corrieron en la mayoría de los portales de noticias salieron las informaciones de que la mayoría de los exchanges se está preparando como contingencia para la eventual ocurrencia de un hard fork. todavía no sabemos a ciencia cierta si el hard fork ocurrirá o no pero lo cierto es que siempre que Bitcoin ha estado en ese tipo de disyuntivas la experiencia nos ha dicho que lo prudente siempre es encarar esos eventos con un porcentaje de fiat que puede oscilar entre 20 y 40% dependiendo del grado de incertidumbre que haya eso fue la norma en el reciente evento del ETF y es la norma o fue la norma durante el pasado halving del mes de julio del año pasado. Bueno, entonces lo más importante independientemente de lo que estemos viviendo en este momento hay cosas que quiero puntualizar siempre es bueno ver el contexto que nos presenta el gráfico más largo que tenemos disponible en Wisdom no es el gráfico mensual es el gráfico de las semanales vamos a analizar esto un poquito en el gráfico semanal Bitcoin viene de un de un importante un importante como se dice rally luego de la recuperación que hubo después del hacking de Bifinex en el pasado mes de julio si ustedes hacen un poquito de memoria el halving rally comenzó en el mes de mayo el año pasado llegó a su punto culminante y vamos a buscar el esto es 2016 mayo y esto es julio ok este es julio entonces este fue el este fue el halving rally permítame este hacer aquí algunas líneas si está habilitada la plataforma esto fue el halving rally ok esto fue el halving rally después del halving rally tuvimos la corrección natural ok de gente que salió en expectativa del rally quien sale aquí sale la gente que estuvo comprada en el valor intrínseco 150 euros 180 200 etc esa gente sale a tomar ganancias antes del evento aprovechan este rally y salen a tomar ganancias y luego vino el hackeo de la plataforma de FINEX que causó esta vela esta vela de cola de piso que está acá y después del evento de FINEX bueno una consolidación de varias semanas esto es un gráfico largo gráfico semanal una consolidación de varias semanas el precio retomó ok su tendencia a largo plazo que es naturalmente alcista recuerden que Bitcoin tiene la particularidad que cada cuatro años va a reducir la oferta monetaria a la mitad y eso básicamente se va a traducir en que cada cuatro años tendríamos que tener un posible este una posible duplicación del precio cada cuatro años ok cada cuatro años el precio se puede tender a duplicar cada cuatro años producto de la disminución de la oferta entonces después del HALBING el movimiento que estamos teniendo parte de esta velita pequeñita que está acá y esa velita pequeñita que está acá origina el rally que estamos teniendo en este momento vamos a ver un poquito en perspectiva de que está ocurriendo con el precio vamos a buscar el máximo de todos los máximos vamos a apuntar acá creo que yo que es más justo apuntar en este máximo que es el OTAIN HIGH ok y aquí proyectamos algunas líneas de soporte y esas líneas de soporte nos tiran la primera línea al área de 1000 la segunda línea está apuntando al área de 905 euros y la tercera línea de soporte me está apuntando a 812 por debajo de esas tres líneas tenemos al 30 mea semanal en 770 ok 770 y valga la aclaratoria de que en el momento en el que tuvimos la corrección Bitcoin estaba en 748 euros el precio llegó a 1225 1225 entre 748 estábamos hablando de 1.63 ya en terreno de cautela recuerden que el terreno de cautela empieza en el momento en el que el precio actual es más de 1.5 veces el valor del promedio semanal de 30 velas estamos aquí en 1.63 entonces el gráfico semanal sea cual sea la razón que estamos teniendo en este momento el gráfico semanal ¿ya tienen audio? por favor me hacen me hacen me hacen feedback si me están escuchando o no de todas maneras la grabación del room está quedando ok la grabación del room está quedando me dicen por favor si el problema audio es puntual o si el problema el problema audio es generalizado ok se escucha bien ok bien sigamos entonces desde el punto de vista técnico en los gráficos me están diciendo que el bitcoin está haciendo oleadas de movimiento y aquí se ve claramente después el jali dos olas o sea una primera ola que nos llevó de acá a acá mira un pulo y una segunda ola que me lleva de acá a acá ok entonces pero el movimiento viene originado desde acá desde la velita de rango estrecho que se formó justo después de la consolidación del hacking de bifinex esto es después del rally ok movimiento viene originado de esta área desde esa área podríamos evaluar un poquito las zonas relevantes de FIBO y podríamos ver por ejemplo que el precio ahorita en este momento está visitando el área 38.2 que es 953 euros esta área no la hemos no la hemos visitado todavía la tocamos puntualmente tocamos puntualmente la semana pasada con el tema del ITF y en este momento hay una vela que está sugiriendo el retesteo de esa área esa área ese sería el 38.2% pero estamos claros de que este movimiento en el semanal tiene perfecta posibilidad de inclusive corregir hasta el 61.8% del avance lo cual nos ubicaría en un precio de 784 este 784 aquí este 784 que es 38.2% el avance está confluyendo prácticamente con el 30 semanal ok prácticamente con el 30 semanal y desde ese punto de vista ese podría ser el target de de este pulva que estamos teniendo este pulva que estamos teniendo bueno está originado en la especulación que hubo derivada del ITF ya lo yo siento que la gente que entró por especulación ya salió con las tablas en la cabeza ya salieron mucha o el gran porcentaje ya salió sin embargo bueno quedamos dentro del tren aquellos que vamos con bitcoin desde tiempo atrás y que tenemos confianza en el proyecto a largo plazo y que consideramos que todos estos eventos lo que hacen es permitirnos reposicionar nuestros recursos de fiat en bitcoin cuando tenemos estas correcciones en los gráficos largos llevamos en este momento dos velas la corrección anterior fue de dos velas también ok podría formarse una tercera vela inclusive si tenemos posibilidad de que la ocurrencia de las de Hartford que están mencionando por allí no sabremos si eso va a ser pronto no sabemos si va a ser esta semana o este mes hay incertidumbre respecto a eso pero ya los exchanges están preparando para eso entonces la presión bajista debería continuar es lo previsible la vela roja que se está formando ahorita en el semanal sugiere la formación de una tercera vela roja es posible esa tercera vela roja va a estar visitando un área de importante soporte la primera línea del abanico aquí en esta área 945 ok 952 y por debajo de eso es el 38.2% por debajo de eso está la línea de 50% que está acá pero el pullback en el semanal puede continuar lo que quiero resaltar aquí es que tenemos sesgo en los gráficos de largo plazo que nos da la posibilidad de que tengamos precios más bajos en la próxima semana ok entonces desde ese punto de vista es prudente tener algo de fiat currency en la estructura toda vez que en los rangos intermedios los avances que estamos teniendo los cuales hemos ido 100% bitcoin se mueren ahogados en niveles de resistencia y los precios vuelven a caer entonces creo yo que lo que hay que hacer es aprovechar esos rallies hacia esos niveles de resistencia para el fiat quizá un 20 quizá un 30% el fiat sería suficiente ya que cualquier exceso que necesitemos para cubrir una eventual caída de bitcoin podemos hacerlo vía margin si estamos flat aquí lo importante y lo inteligente es no estar long en margin vamos a estar long desde los rebotes de soporte como el que tuvimos anoche pero no no defensivamente long contra el pullback eso es lo que no debemos hacer luego en el gráfico de 3 días el precio ha tenido o están revisitando la cola de piso la cola inferior de la vela que se hizo la vela número no es una 13 porque la apertura no es igual a cierre pero una vela rango amplio que está dándonos indicios de que ese 30 de 3 días fíjense que coincide con el fibo ahí fibo del abanico y coincide con el fibo de 38.2 ok esa área que está ahí debería ser soporte de precios si nada extraño ocurre con bitcoin simplemente que sea un pullback producto de la de la ¿cómo se llama? de la de la naturaleza humana de la de la toma la salida por miedo la no ocurrencia de un determinado evento o pues la salida por miedo debido a la ocurrencia de un posible hard fork todo esto se conjuga lo hemos dicho hasta la saciedad que el ecosistema es suficientemente complejo como para causar una corrección importante en los gráficos de largo plazo de manera cíclica ok de manera cíclica y ¿cuán cíclico es esto? bueno fíjense por la distancia que haya del precio actual al 30 de media semanal cuando eso esté por encima de 1.5 estamos en condiciones en las cuales en cualquier momento puede suceder algo que traiga el precio con una corrección importante de vuelta al consenso de valor de mercado en los rangos de 3 días y semanal ok entonces vamos a comentar un poquito ¿qué pasó ayer? el día de ayer luego de la recuperación que tuvimos vamos a poner la recuperación en contexto esta fue la vela de el ETF esa vela puso el terreno de juego entre 127 25 1227 50 y 954 ok esa fue la vela que marcó la pala sin embargo inmediatamente después de la ocurrencia de esa vela tuvimos una vela verde que estaba anulando el cuerpo de esa vela anterior y luego se presentaron un par de velas de contracción velas de capa que nos sugerían la posibilidad de que tuvieramos un rally efectivamente tuvimos un rally que duró uno dos tres días estos son velas de 12 horas tres días ok el precio sube poco a poco gradualmente pero sube con disminución de volumen y sube hacia áreas complicadas porque de aquí hacia arriba está la vela del inicio del miedo están todas estas áreas que están aquí de alguna manera atrapados en el precio están como como el trade que nos acabó de decir que bueno que a veces es preferible pero van a ver que el precio rebote y tal y para acá ahorita vamos a tratar el tema del plan de trading pero yo siento que este rebote que tuvimos nos dio la posibilidad de haber generado algún ingreso adicional que nos compensó lo que no pudimos hacer cuando la ve la volatilidad porque el bloque estaba caído y no pudimos reaccionar como quisimos pero el rebote fue pausado y el rebote de alguna manera nos llevó en tres días hasta un área compleja de resistencia y aparece una velita en el gráfico de 12 horas que nos pone la la pauta en el seminario de trading enseño que hay un evento de revolución especialmente importante cuando ocurre después de una sucesión de velas del mismo color ese evento lo llamamos vela de rango estrecho VRE por sus siglas en español Bitcoin está en este momento en 1011 y está amenazando retestear el nivel de 1000 estamos poniendo en Fiat como está First Global creo que First Global está ahorita paréntesis First Global está ahorita más alto First Global está en 1031 aquí en esta área vamos a aprovechar aquí en esta área con el Legacy Platform vamos a vender 050 vamos a vender un Bitcoin en esta área un Bitcoin en 1031 entendemos y confirmamos se tumba el precio aquí cuando yo vendo se tumba y ya me pongo fíjense que cuando yo estoy vendiendo paréntesis estoy vendiendo Bitcoin por euros ok decrece la cantidad de Bitcoin que tengo en total decrece y crece la cantidad de euros porque recibo euros esto quizá es lo que no se entiende con claridad en el en el en el beta platform pero aquí en el Legacy se ve muy claramente estoy vendiendo Bitcoin recibiendo euros los Bitcoin bajan disminuyen y los euros suben ok la idea es que teniendo euros positivos aquí con estos euros yo puedo comprar Bitcoin más barato esa es la idea de ponerse positivo en euros ok esa es la idea entonces este bueno Bitcoin está aquí en 1011 aquí en en 1031 en una diferencia de 20 euros por por Bitcoin y yo siento que en esta área pues prudente que vayamos algo a fiat aquí en el summary podemos tener que bueno tenemos 2.41 esto si el precio de Bitcoin empieza a bajar esto poco a poco va a ir subiendo porque ahorita tenemos el equivalente a 1.07 Bitcoins en fiat currency ok de los 2.41 que tenemos bueno sigamos entonces en el rango de 12 horas ¿qué porcentaje vendí en fiat global preguntas ¿qué porcentaje? estoy poniéndome aproximadamente un Bitcoin yo tengo en fiat global 2.41 entonces es 1 entre 2.41 entre 2.41 es aproximadamente el 40% ok aproximadamente el 40% en en Kraken 3 el porcentaje es 10% ok 3.300 en fiat contra 30 Bitcoin el porcentaje es 10% son 3 Bitcoins en Kraken 2 el porcentaje es permítame entre 8.900 ok un poquito más del 10% en Kraken 1 tenemos 2.759 la proporción es casi 2 entre 14% ok hay fiat en todas las cuentas de este momento y posiciones flat ok no orders ok no open orders que si estamos previendo la ocurrencia de una vela importante bajista no debería haber órdenes abiertas en este momento ok bueno revisemos lo otro en Bistamp también hay aquí también hay vamos a ir a la parte de cuentas y aquí también se puede ver la estructura en esta cuenta el balance global me dice que hay 7 Bitcoin y aproximadamente 4.380 dólares en fin fiat en las distintas subcuentas que hay en la cuenta global ok bueno entonces la idea es que es previsible en este momento tener fiat en la estructura que pasó entonces con la vela de 12 horas bueno la vela de 12 horas le pone fin a un movimiento cuando aparece una vela de rango estrecho después de una sucesión de velas del mismo color hacia un punto de resistencia si usted se encuentra la única resistencia de aquí bueno aquí en este punto que estábamos fíjense que teníamos mínimo perdido está este pivot que se perdió este pivot de esta velita roja este mínimo que se perdió veanlo proyectado allá donde estamos entonces hay mínimos perdidos los mínimos perdidos eran soporte y ahora son resistencia adicionalmente esta vela está empezando a penetrar el rango de la vela de la corrección inicial de este rango rojo que está aquí ok pese a que había posibilidad de que los precios vinieran y siguieran subiendo pues todo hacía pensar y la acción de precios así lo está diciendo y sobre todo el volumen de la vela de reversión vean el volumen de la reversión en comparación con el volumen anterior bueno eso significa que en esa vela del rango estrecho una gran cantidad de traders se posicionaron ahí vendieron en ese punto ok nosotros ¿qué hicimos? nosotros tomamos la señal de H12 la señal de H12 era el short en el área de 1160 ok y poner un stock en el área de 1180 eran 20 euros nosotros entramos con 1,170 1170 y dejamos una orden en 1,175 más pesada pero no la dieron y en 1,170 pusimos algo así como 0,10 R ¿no? lidianos y con cautela 0,10 R y bueno 0,10 R se convirtieron casi en una R completa ¿y qué pasó? bueno tuvimos una primera vela de desarrollo de 12 horas y tuvimos anoche la vela esta de hecho no fue anoche hubo una más profunda esta fue ayer en horas de la tarde esta fue realmente la vela complicada que fue el día de noche entonces la noche desde el día de la tarde entonces ¿qué tenemos? tenemos tenemos el precio cayendo hacia soporte con volumen creciente y tenemos la posibilidad de un rebote de ese soporte esa es la idea posibilidad de un rebote de ese soporte ahora yo quiero puntualizar algo muy importante porque hoy recibí muchas preguntas recibí mucho feedback de los traders que están en Satoshi preguntan ¿qué hago? ¿estoy atrapado? tengo posiciones en 1150 en 1130 en 1100 en 1110 ¿ok? de ese punto de vista estas estas correcciones que tiene el mercado nos dan oportunidad de reflexionar sobre la forma en la que estamos operando y cuando digo reflexionar en la forma en la que estamos operando es importante que ustedes que están este video está siendo escuchado por traders que están conmigo en Satoshi Trading Club y por traders que están siguiendo el canal de YouTube pero para los que están conmigo en Satoshi Trading Club es muy importante que ustedes tomen el lineamiento sugerido por lo que estoy haciendo con mis cuentas ¿ok? y si yo di el lineamiento de que esta vela podía ser el fin del rally y el inicio de la corrección y entramos en 1170 que es un punto muy bueno para entrar ¿ok? esos puntos que yo llamo de que ameritan botar la basura ¿ok? pocosamente hablando para mantenernos siempre humildes ante lo que nos entrega el mercado si yo estoy dando el lineamiento de que es prudente ir a Fiat Currency es prudente ir a Short este es muy bueno muy bueno que todos aquellos que están haciendo vida en Satoshi Trading Club aprovechen el lineamiento que estoy dando para que protejan sus cuentas ¿ok? no les estoy diciendo acompáñenme en el Short no les estoy diciendo los que quisieron entrar o en 1170 algunos tuvieron mejores entradas que yo pero el lineamiento es cautela si nosotros estamos yendo Short en Satoshi cautela no tengan posiciones long abiertas en 1170 ni en 1150 ni en 1130 en pleno desarrollo traten de buscar la manera de alinearse con lo que estamos haciendo porque no tiene sentido que si nos están diciendo que el mercado va hacia abajo y el gráfico nos lo está ratificando no tiene sentido quedarnos atrapados en una posición porque por razones que por naturaleza humana siempre tratamos de justificar la posición ¿no? entonces decimos por ejemplo oye es que todavía no sé shortear o es que no sé por qué el profesor no entiendo por qué está mandando a ychor ahorita no entiendo por qué está mandando el fiat o si lo dijo pero no estaba en la cosa en ese momento y no tomé la previsión ¿no? en los mercados financieros es importante que ustedes tomen en cuenta que no estamos ahí para jugar estos son los mercados más competitivos de la tierra aquí todo el que está allá afuera del otro lado de internet está con el mismo objetivo ¿saben cuál es? quitarle su dinero a usted ese es el objetivo cuando usted hace un trade usted está compitiendo con el mercado con la gente que está al otro lado de internet usted tiene que preguntarse siempre ¿quién está en lo correcto? ¿estaré yo en lo correcto vendiendo aquí o estaré yo con lo correcto comprando aquí? todo la evidencia nos decía que esta vela de rango estrecho era el punto probable en el que este rally de alivio terminara y efectivamente hay una ley de mercado que dice que los movimientos más potentes siempre se originan en las velas más pequeñas y eso es precisamente lo que ocurrió aquí mucha gente se preguntaba ¿qué está pasando con bitcoin? ¿qué ocurrió? ¿salió una noticia? no no salió ninguna noticia simplemente el mercado está reaccionando de forma natural a la manera en que se se recuperó esa recuperación llegó a un punto en el que ya no era sustentable la subida y los precios empiezan a bajar y la bajada desencae en el miedo y el miedo desencae en el pánico ¿ok? entonces el punto importante es este vamos a aprovechar la experiencia que yo les estoy compartiendo son más de ocho años ya negociando no solo bitcoin antes de esto opciones acciones índices comoditas 20 mil cosas yo le he visto muchas caras al mercado y les he dicho he perdido dinero en todas las formas que ustedes puedan imaginarse y la idea es que a través de esa torche yo estoy capitalizando toda esa experiencia todas esas más de cuatro mil horas sentados en la consola frente al mercado estoy capitalizando compartiéndola y compartiéndola con todos ustedes para que ustedes aprovechen esa experiencia aprovechen eso y lo capitalicen y puedan de alguna manera puedan de alguna manera hacer que su curva de aprendizaje sea corte exponencialmente esa es la idea de Satoshi Training Club y eso es lo que ustedes deben procurar yo les repito yo no estoy este pidiéndoles síganme ¿no? yo no estoy pidiendo eso yo lo que estoy pidiendo es hey yo estoy haciendo esto en mis cuentas ¿ok? este porque estoy viendo esta cosa y lo que usted debe hacer a la luz de su plan de trading a la luz de lo que usted sabe es decir oye si este alineamiento que me están dando de mercado si las velas me están ratificando esto yo debería buscar la manera de alinearme con eso ¿ok? entonces este eso nos lleva después a una serie de consideraciones importantes bueno gente que quedó long porque ojo estuvimos long en esta subida pero en su momento dijimos fuera long se acabó long se acabó ¿ok? y flipiamos parte de la posición y fuimos a short y nos pusimos en fiesta en su momento es posible que usted no haya estado en la consola en ese momento es posible X mil cosas pero yo estoy procurando ratificar el lo que estoy haciendo con mis cuentas a cada momento del día estoy tratando de decirles estoy short aquí están mis posiciones vamos hacia abajo es prudente tal otra cosa vamos a fiar etcétera etcétera entonces tienen ustedes que este pues aprovechar ese background esa información que están recibiendo ese feedback que están recibiendo de primera mano para que puedan alinearse y en este momento por ejemplo no debería haber ningún trader atrapado por encima de 1100 no debería haber un trader atrapado ¿por qué un trader queda atrapado? es la pregunta un trader queda atrapado cuando por alguna deficiencia de su plan de trading abre una posición en la cual no asigna un stop protectivo automático ¿ok? usted no lo asignó usted tenía un stop mental asignó una posición y puso el stop mental y de repente vino una vela algo son alguna noticia salió y vino una vela que pasó el stop que usted había puesto y al usted ver que ya el trade pasó el umbral en el que usted dijo que iba a salir obviamente genera una pérdida mayor a la que usted estaría dispuesto a asumir y ahí empieza uno de los más grandes demonios de los cuales debemos cuidarnos que es el demonio que nos dice que no podemos tomar una determinada pérdida porque es muy grande para darnos el lujo de perderlo y ese es señores ese es el demonio más peligroso que puede afectar a un trader el miedo a pisar el botón de salir porque la pérdida que estoy teniendo es más grande que lo que puedo darme el lujo de perderlo y eso ocurre porque en su momento no se fija un stop automático el stop automático hace el trabajo sucio por usted como ser humano a veces a uno le cuesta demasiado aceptar que está equivocado y pisar el botón de salir de la posición y a veces tratamos de defender la posición y defender lo indefendible y agregamos y agregamos y terminamos haciendo un hueco dos, tres, cuatro veces el hueco del tamaño original si la R de nuestra cuenta se hubiera respetado entonces yo quiero aprovechar esta colección que estamos teniendo para que hagamos una reflexión para que hagamos un alto en el camino para que miremos hacia atrás los resultados esta semana a mí me fue fantástico en la subida y en la bajada nosotros fuimos short aquí la pérdida que tuvimos fue una pérdida pequeña fue una pérdida de media la tuvimos aquí anoche y la pérdida se originó porque no estábamos en la consola y de alguna manera subestimamos el posible efecto correctivo y pusimos el stop en 985 ¿cuál fue el mínimo de la vela? la vela el mínimo fue 975 nos pelamos por 10 euros ¿ok? este y esos 10 euros nos dolieron porque en este momento esta mañana tuvimos un rally en el tráfico de una hora tuvimos vean el rally defensivo fue la vela que nos fulminó anoche ¿ok? fulminó ¿qué es fulminó? fulminó en mi caso es perder media R eso es para mí un trading fulminante la pérdida de media R y en mi plan anoche dije bueno puede ser que me saquen esto pero yo voy a dejar por acá unos bits cerca del stop que me dejen en posición long ante la eventualidad de un rebote y efectivamente hubo entradas en long en esta área y obviamente esas entradas tenían que cuidarse tenían que protegerse en la visita al 30 media de una hora ven como el rally termina ahí se forma una vela se forma una vela a rango estrecho y ya aquí está sentada la base para la corrección esto que está aquí es un máximo menor que el anterior el máximo anterior fue este y el máximo anterior fue este esto me está diciendo a mí hey señores esto está en downtrend estamos haciendo un máximo considerablemente menor y esto corrección puede llevarnos a otra vez a esta área y si esta área falla todo esto se puede proyectar hacia abajo y podemos irnos a 950 sin problema entonces quienes todavía estén long del área de 1100 del área de 1130 de 1100 de 1090 etcétera ahí están yo los invito a que evalúen si es preferible poner un umbral de pérdida de repente no sé dónde está morir 1010 1005 salgan de su posición en esto y esa posición está perdiendo más R's que las que deben pues simplemente tómense una pausa recuérdense que la R diaria sirve para proteger los resultados del día pero tenemos una R semanal y tenemos una R mensual o deberíamos tenerla ¿ok? y esos son niveles de pérdida que bueno si yo perdí dos o tres R's en la semana juntas en un solo trade pues lo justo es que esta semana ya no negocia más voy a simplemente observar el mercado o si quiere bueno haga pruebas y métase con un milibit o dos milibit lo más poco que pueda abrir Kraken creo que son cinco euros no sé cuánto es lo mínimo que se puede hacer bueno haga las pruebas sin asumir ningún tipo de riesgo con un tamaño pequeño y observe y aprende el mercado a veces es un ejercicio extraordinario después de un evento de pérdida importante retirarnos del mercado analizar lo que ocurrió ¿ok? para realmente tener la posibilidad de ganar perdiendo miren lo que les voy a decir tener la posibilidad de ganar perdiendo ¿por qué les digo esto? porque toda pérdida importante en la cuenta todo trade que allá ustedes lo analicen y vean una pérdida grande en su cuenta está cargado de un tremendo aprendizaje usted tiene que agarrar esos son los trades que usted tiene que agarrar y llevarlos de nuevo a la mesa de diseño y ver ¿por qué entré aquí? ¿dónde estaba mi stock? ¿dónde estaba el target? la relación beneficio-riesgo era buena tenía dirección evento y localización hice las cosas y van a encontrar muchas veces que se hicieron las cosas completamente al revés y van a encontrar que hay momentos en los que de esos tres roles que vimos en el seminario de trading del planificador el ejecutor y el estúpido fue el estúpido el que tenía el control de la consola en ese momento ¿ok? entonces estos momentos nos sirven para reflexionar estos momentos este son los que realmente nos permiten si asumimos las pérdidas con ese enfoque nos permiten ganar cuando perdemos ganar perdiendo ¿ok? entonces ¿hacia dónde vamos ahora? ¿hacia dónde vamos ahora? bueno el precio nos está dando indicios de que posiblemente estos mínimos que se formaron aquí posiblemente esos mínimos no aguanten hay posibilidad de que estos mínimos no aguanten ¿cómo sé eso? bueno lo sé por la por la ubicación del máximo que se acabó de formar respecto al máximo significativo anterior máximo significativo este en realidad no llegó a mayores o que usted se quedó atrapado al 7,000 este se quedó atrapado al 7,000 máximo significativo antes de este o este que está aquí ¿lo ven? este que está aquí y la extensión de la caída desde esto que está aquí que fueron 1,128 hasta esta cola que está aquí que fueron 1,011 ¿ok? son 127 euros y si tomamos desde acá hasta acá es un platero ahora si esta distancia que está aquí la proyectamos ahora desde este máximo menor esta zona que está aquí está en gran vulnerabilidad de ser tomada y recuerden que tenemos espacio de sobra para bajar en el gráfico semanal y tenemos espacio suficiente para bajar en el gráfico de 3 días en el gráfico de 3 días podríamos ir a 967 y rebotar ahí fue donde los precios rebotaron ayer pero no es que vamos a comprar a lo loco a la ciega ayer si se quiere estábamos confiados en el rebote de esa área y dejamos unos bits yo esta noche no dejaría bits abiertos ni siquiera con cláusulas de cierre condicional yo esta noche prefiero dejar alarmas que me despierten y que dada la acción yo estar flat protegido pasivamente ¿ok? y en su momento evaluar despierto y en la consola si tenemos oportunidad de un rebote defensivo que vaya a la hora eso es lo que pienso hacer ¿ok? el lineamiento ahorita para para lo que va a ser esta semana y posiblemente el resto de la semana siguiente quizá las próximas dos semanas vamos a tratar de mantener un coeficiente de FIAT de 30% ¿ok? a menos que venga un rebote que nos dé la necesidad de cubrirnos ¿ok? y momentáneamente pondremos 100% aprovechamos el rebote y después salimos nuevamente y nos ponemos otra vez en 70% pero la idea es que vamos a procurar mantener 20, 30 hasta 40% dependiendo de la naturaleza de la corrección todo el tiempo en FIAT ¿ok? y vamos a tratar de aprovechar los rallies hacia el 30.000 de H1 o el 30.000 de H2 para vean aquí se formó el CACETO el 50 ¿ok? 30.000 de H1 esta área que está aquí este viene en 1050 1051 vamos a tratar de aprovechar los rallies hacia ese indicador para poder este vender FIAT currency y eventualmente ¿por qué no? abrir short esta área que se formó aquí con esta par de velitas nos puso en una entrada de muy bajo riesgo ahí podíamos ir short en 1060 y ponerle stop en 1080 20 euros y pudimos haber puesto ahí 020R ¿ok? o 010 como lo hicimos arriba vean que cuando hay desarrollo un 310-010 se volvió casi una R un 310-010 no un 310-010 se volvió media R 010-R se volvió media R por la magnitud del movimiento entonces aquí hubo una aquí hubo una perfecta oportunidad de entrada de bajo riesgo teníamos dirección teníamos eventos teníamos localización teníamos todo y teníamos buena relación beneficio-riesgo ¿ok? si hubiéramos puesto aquí entrada de 1060 por stop en 1080 20 euros desde 1060 a 1010 ya tendríamos dos veces el riesgo que habíamos puesto ¿ok? entonces estamos ahorita en condiciones de de si ahorita estamos 10% pero inclusive podríamos incrementarlo yo aquí estoy vamos a calcular esto estamos en Bitcoin yo estoy aquí 11.90 entre 14.65 Kraken 2 yo aquí estoy en 81% ya aquí en esta cuenta estoy 20% fiel este Hernán y en Kraken 3 estoy en 10 Kraken 3 estoy en 10 aquí estoy en 27 sobre 30 6% y aquí podríamos esto puede rebotar ahorita puede rebotar pero vean esto el rebote vino acá hizo un pullback de 30 media de 15 minutos y el pullback murió aquí está un sales de top veanlo 1033 y vamos para abajo ok y también nos protegimos aquí vamos a ver esto tiene que estar bajando ahorita en currency switch esto tiene que estar bajando mire yo vendí 1031 ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que vendí 1031? ¿recuerdan? yo acabé de hacer la venta no sé si recuerdan yo vendí 1031 ya vamos en 1016 pero tengo fiat eso quiere decir que mi cuenta en bitcoins que estaba en 241 cuando vendí está subiendo 243 está subiendo ok en estos casos Hernán en estos casos cuando hay riesgo de que esto continúe a la baja ¿qué puedes hacer? bueno tú dices bueno vamos a poner un stop loss aquí en 1000 puede rebotar aquí yo no vendería pero por ejemplo acá en este punto tú puedes decir oye vendo en 1013 1012 con un stop loss y pongo un profit de 1000 25 1030 ok estamos en 1000 vean 1000 ok entonces aquí yo pondría ahorita un 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 ¿cómo se llama? una venta en esta área en 1017 vamos a ponerla una vez Kraken 3 es exchange exchange 3 bitcoin limit en 1016 ok exchange 10% adicional en Kraken 2 vamos a ver cómo estamos 1000 igual vamos a ver aquí 1.5 limit 1015 ok todas estas son órdenes exchange el precio puede seguir corrigiendo la baja vamos a ver cómo está futuros vamos a ver cómo está futuros pero a todos aquellos que en este momento todavía están aguantando posiciones long no tiene sentido ok aquí abrí una posición vean aquí aquí hay un buy limit 1000 que estaba abierto ese buy limit aquí no tiene sentido y lo voy a vender de una vez en 1500 aquí esto no tiene sentido ok vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto en 1500 marco tal cual bueno vamos a ponerle limit limit 1500 15 cuánto era la posición 2 2 eso fue una orden que quedó ahí abierta no sé qué pasó eso fue una orden que quedó abierta ahí pero no tiene sentido ahorita ah es que habían habían vamos a salir de su market pongamos a fastidiar vamos a salir de su market de una vez close market con 4 no fuck 2 aquí vamos a tomar con aviones órdenes seguramente puestas ahí en en si 20% 20% aquí todavía no he vendido estoy vendiendo en 1015 quizá un poquito más 1.5 todavía 6.30 6.35 vamos a poner total total en bitcoins 887 ok 887 vamos a ver futuros bueno aquí efectivamente vean 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 la caída aquí en futuros aquí está esto es un rally obviamente netamente defensivo 1086 este rally hay que shortearlo si hace un un rally que se queda atrapado aquí debajo hay que shortearlo ok hay que shortearlo bueno señores estamos flat ya ok estamos flat y listo ok bien entonces quedó claro el lineamiento entonces 1016 ahí viene ahí viene el rebote ahí viene el rebote veanlo ahí viene el rebote no importa que venga el rebote inclusive podemos poner a salir escalonado podemos poner un bitcoin en 1016 sin abalancamiento podemos poner un par en 1020 ok en 1025 todo esto es exchange ok y está intentando rebotar de esa área de 1000 y podemos vender un par más o tres más en o cerca de esta área 1040 ok esto es cracking 3 sin abalancamiento bien en esa área en 1040 podríamos poner de repente 40 por 80 son 40 euros 010R serían 2 bitcoin en esa área podría ser en margin ok 40 por 80 ok este sí en margin luego replicamos esa cuenta en la y para vstamp inclusive podemos yo creo que vamos a ver el gráfico de vstamp está en 1098 vamos a ver el gráfico de vstamp pero lo que quiero que vean es que esta área es una área en la que los toros están replegándose y están tratando de defender esa área a toda causa ok a toda costa están tratando de defender esta área pero esta área puede fallar cuando el promedio llegue a la baja recuerden que siempre tenemos encima el sesgo del gráfico semanal la próxima vela de la semana que viene podría ser roja debería ser roja la semana que viene una vela roja en la semana que viene implica posibilidad de irse protegido irse en fiat inclusive con protección activa activada ok shorteaste perfecto Daniel así es así es no he visto esa moneda nueva de MLN no la he visto la he visto creo que hemos tenido suficiente traje con lo que tenemos ahorita además de la altcoin el dash el ether moviéndose como se está moviendo quizá al fin de semana le daré un ojo a eso ok bueno señores esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes vamos a mantenernos con la perspectiva de que podemos tener rojo adicional y abiertos de mente de que el rojo adicional no tiene por qué hacernos bajar el saldo de nuestra cuenta nosotros como margin trading tenemos la posibilidad de ganar bajando y ganar subiendo todo lo que hay que hacer es alinearse con el mercado eso es todo ok así que bueno este los invito los invito a ese es el teléfono los invito a estar pendiente de mis actualizaciones ok y estar muy pendiente de lo que hagamos en materia de órdenes y posiciones abiertas si la posición se cerró y salimos si usted no la cerró y está todo ahí en profit ciérrela eso ya se cerró ok bueno señores este vamos a ver si el fin de semana nos da chance de hacer el trading el train room de el plan de trading y este hacer algunos análisis sobre lo que haya pasado en la semana etc aviso le estoy avisando posiblemente el día de mañana a ver si mañana en la tardecita mañana en la noche podemos hacer ese trading room tenemos pendiente también el trading room de metales preciosos y eso lo podríamos hacer de repente el día domingo ahí vemos ok por lo pronto un gran saludo a la ciudad de Panamá se despide de ustedes doctor bitcoin ve muchísimas gracias gracias gracias